La bronceadora con gusto banana. Banana y con meldicris también. Mírela, por favor. No, pará que está. Está parado un fuerza. Es un producto... ¿Está mirando tu ala? Cuesta, es un producto... Corte, por favor. Corte, por favor. A la cámara. Ahora vamos a... Diego, Diego a la cámara. Vamos a promocionarla por toda la costa. A ver, una chica, por favor. No, ese. A ver, Leo. No, no, mira. Diego, la colita no. No me scratches. La colita, la colita. Gracias, eh. Con el primer plano, eh. Moni, una con otra con la novia. Sí, tranquila, tranquila. Mirá, esperá. Bueno, dejá, dejá. Mucho chilo. Hay que arreglar y darle una mía. Sí, te mirá. Miren, 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 miren qué pone. Va a probar la nueva crema, va a probar la nueva crema Pintalabi, protector de la... No, 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 no se asuste. Mire, señor, por favor, miren qué queda. Miren, miren, miren. ¿Eh? ¡Cómo es! ¡Miren! ¡Ah! ¡Miren! 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 que quiera hacer un estudio de terreno esta filmando que es lo que mas le gusta? la playa bueno, muy original que se puede dar plano 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 de las chicas yo te comenté antes de donde es hermoso para pasar en Buenos Aires que uno que mas le guste de donde es hermoso los chicos de Bahía ¿dónde somos? yo soy de Bahía yo también soy de Bahía si que me voy a poner en el medio firmas el tiempo por favor las dos son de Dorrego si ah las dos son de Dorrego si ahora no estamos porque estamos estudiando bueno conocen la nueva crema? el fin vos también el fin de este film es promocionar la nueva crema para eso estamos así que Diego va a hacer una descripción de ese combo ¿que es ese? es una crema rociadora con Sobra Habana ¿que es ese? no, no, no es una crema en serio Diego, gracias por favor no es gratis, si te gusta te quedas con el pop es una promoción si, si te gusta te quedas con el pop esta es la crema rociadora si a verla, a verla es muy buena no, no, no es buena es buena, es buena todo esto es es humor en la playa corte por favor es que otra van a venir a coger no, 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 no es buena no, 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 no es la más no, es la más es la cámara no, 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 no un segundito la robamos hay que ver es para pasar en Buenos Aires la Promoción es la playa del Monte Hermoso ¿Qué es lo que más le gusta de la playa de Montes? ¿Son de acá? De Monteshermoso. De Bahía. ¿De Bahía? ¿Qué es lo que más le gusta? De Monteshermoso. Mira las aguavidas, todo. ¿Todo? La playa, los boliches, los chicos. Los chicos. Los chicos son los mejores. ¿De qué lugares es lo que más le gustan los chicos? De Córdoba. ¿De Córdoba? ¿Cómo de Córdoba? ¿Cómo de Córdoba? ¿Cómo de Córdoba? Bahía, Bahía. Ahí está, a ver. Se ve en un primer plano. Bueno, no vamos a parar, pará. Pará, ¿vas al medano? El fin de toda esta promoción va. No, no, no. Yo esto no lo... ¿Ustedes de dónde, de qué vienen a promocionar? Es esta crema nueva. ¿A qué van a promocionar? No, no, no. Es una crema nueva, inglesa, una promocionada. Es un protector de labios. En serio, quiero que lo abran, lo prueben. Si les gusta, bueno, y si les gusta, infórmense a la cámara que por eso nos pagan. Por favor, por favor, abrí. Róbalo, próbalo. Es un chasco. Chicas, gracias, gracias. Gracias por todo, eh. Para el partido. Andrea, ¿no me vas a saludar, Andrea? Saluda, saluda. ¿Qué? No, no, no. Llegamos unos cabos. No, no. Dímelo a hacer un saldo. ¡Que no se hagan! ¡Que no se hagan! ¡Muchos de habitación! Mudo, actúa vos ahora, Mudo. A ver, salamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está con ustedes? Santa Rosa. Santa Rosa. ¿A qué más les gusta de Monta Hermosa? La plaza. La plaza. La plaza. ¿Por qué eligió el Monta Hermoso para veranear? La plaza de Monta Hermosa. Bueno, o sea... Mucha elección novia. No hubo mucha opción. ¿Cómo tiempo se quedan? ¿Eh? Por favor, nacional. Hasta el 31. ¿Novios? ¿Tienen chicos? Sí, pero no acá. ¿Y bailar? ¿San a bailar? Si tuvieran que elegir algún novio, ¿de dónde? Porque está muy caro el boliche. Yo tengo que ir allá y no pagamos. Chicos, ¿de qué son ustedes? ¿Ve? ¿De dónde son ustedes? No, para mí no. La competición se ve es hacer la promoción de la crema para la plaza. Vos probála, mirála, si te querés poner, te ponés y si no la estás. ¿Es crema bronceadora o crema protectora? Sí, protectora. No, es una cara al favor, ¿no? A ver. No, no, por favor, abríla, mirála. A ver la otra. No, no, si vos la abro yo, no la pareríamos a usted. Abrala, por favor. No, 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 nada. Bueno, el fin de todo esto es promocionar la crema. Para eso no pagan. Si quieren arreglar, oler la puntita, oler, no sé. Mirá, nada más, es la secuencia de un montón de chicas destapando la cosa. No, lo tenés que destapar el disco suése para arriba. No, no, tiene... Oh, oh, oh. Ah, tú se veía que hace graya. Rayas. Oh, oh, oh. Ah, tú se veía que hace graya. Rayas, le ve por su voz. ¡Oriado! Mirá. Mirá lo que es que se le cae la baba. No, 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 no. ¿Conocí a Montermoso? No, 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 no. Por estar habituado a mi oler en casa. Por otra. ¿Qué te digo más de la sol? No, no, no. Por favor, que no se me toma de la vista hacia el periódico. ¿Qué es lo que más le gusta de Montermoso? ¿Qué es lo que más le gusta de Montermoso? ¿Qué me gusta más de Montermoso? El casino. ¿Más fuerte que lo siguen? ¡El casino! Sí, por los chicos de Montermoso. Y aparte los chicos. ¿De Montermoso o de Montermoso? No, los chicos que están acá en Montermoso. Ah. No tiene preferencia. Muy bien, muy bien. Bueno, no te la ponés en cámara si vas a empezar a hablar así porque te van a filmar todo. Habitualmente. Bueno, Diego, Diego. Te lo respetas del periódico. Te escucho. No hay retorno, no hay retorno. No hay retorno. También el micrófono. A ver Marita. A ver Marita. A ver Marita. Yo con tu cara. Vos la habituí de Monterroso de temporada veraniega. ¿De dónde sos? Yo, Degorrego. Degorrego. ¿Sos nadie? Ay, ¿para qué preguntar entonces? Porque hasta el evento no lo sabe. Ah, claro. Y esto es informado que va a salir en Telecable. Esto va a salir en Telecable. Ah, bueno, bárbaro. ¿Vos va a ser conmigo? Sí. Además estamos promocionando a la chica que es... A Sandra, a Sandra. No, no, no. No, Sandra no. Sí. Está bien. No, no, no. Diego, no, no. ¿Puede ser? No, no, no. ¡Ah! Ni lejos. Bueno, sí, sí, sí. ¿Conmigo lejos? ¿Vos usás crema? Sí. ¿Eso no? ¿Vos usás crema? No. No, Sandra sí necesita crema en la nariz, ella la tiene medio pelada. A ver, Mariana. A ver, Mariana. Esa es la parte que me toca a mí. Sí, sí, sí. Es promocionar, porque para esto nos pagan. En fin, para esto nos pagan. Estamos promocionando la nueva crema de bronceadora. La nueva crema de bronceadora. La nueva crema de bronceadora, sabor a banana. Inglesa. Inglesa. Vos pruébala nada más. Es protector de labios. Pruébala, pruébala. Pruébala, pruébala. Pruébala, pruébala. Ayer, ayer te llevamos a tu casa. ¿No vas a entrar? ¿Vas a desconfiar? ¿Vas a desconfiar? ¿Vas a desconfiar? ¿Vas a desconfiar de nosotros? No, no, no. ¿No es eso? ¿Sabes por qué? Porque va a ser la policía, todo el mundo destapando, varias chicas destapando la crema. Es en serio. Yo... Lo único que vas a ir... Nada, por favor. Bueno, abrí un poquito, abríla. No, abríla. No, abríla. No, abríla. No, abríla, abríla. Es buena. No, abríla. No, abríla. No, abríla. No, abríla. No, abríla. No, abríla. Las cámaras del int be cable... Tomala, por favor. La chica que no quiso abrir... ¿Hay retorno ahí? Dale, abríla. ¿Hay retorno? ¿Vos hará algunas preguntas? No hace nada, Marina. Marina. Estuvo el óptimo. Es inofensivo. Encima Marina se topó ahí la que estaba recopada. ¿Vas salir? Vení a casa. Dale, dale, dale. Le esconde mucho. Toma, haz abríla, dale. A ayudarla a mi... Dale, dale. Evidentemente, soy parque. Son un poco chiles. Lomás una cosa. Lomás dos cosas. ¡Dale, dale, Marina! ¡Dásela, tío! ¡Abrímoslo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A ver qué van a llantos! ¡Que van a llantos! ¡Que van a llantos! ¡Es una boluda! ¡Dali! ¡Abrirla! ¡Ah! ¡Claro! ¡Abrirla! Decimos que está haciendo presión ¡Mamá, abrilo! Ahí está, eh! ¡Ah! ¡Claro que yo lo tenía conmigo! Se quedó con las ganas, ahora se quedó con las ganas Marita es la única Bueno, nadie me abre el fuego, por favor A ver, vení, vení a venir Vení a venir Marita Marita, Marita en la bolsa Marita acá Es la amiga de todas A ver, Marita ¡Abrirla! ¡Abrirla acá! ¡Abrirla acá! ¡Abrirla acá! ¡Abrirla! 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 No, 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 no es arroja, sino es para arriba ¡Atención! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo va a abrir! ¡Lo va a abrir! ¡Lo va a abrir! ¡Sí! ¡Ey! La tapita que hizo él ¡Viva, virla! ¡Viva, virla! ¡Viva! ¡Viva, virla! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, una chica que se están riendo gratis! ¡Viva, una chica que se ríen gratis! ¡Viva, me ríen! ¡Viva, una chica que yo conocía! ¿Sabes que se ríen? ¡Ay, no! Acá, acá se lo conocí. ¡Titapa, mirá! ¿Qué reportaje, Martín? ¡Oh, my God! ¿Qué reportaje acá, Martín? No, no me paro. Vení para las cámaras del TV. No, no me paro. No, Martín, no me paro. ¿Está bien, Martín? ¿Está bien? El lomo de la plaza. Mariana, ¿tenés retorno ahí? ¿Tenés retorno? Mariana. Mariana, Mariana, un besito a Martín para las cámaras. Al novio de América. ¿Dónde llegaste a este novio? ¿Puedo acá a Montehermoso? ¿Es producto de la playa? ¿También pinta parejita acá a Montehermoso o en Nueva Blanca? Sí, Punta Alta. ¿Estás producto de la playa? ¿Acá se conociera? No, no. Un producto de la cancha de barba. Ah, qué original. ¿Vos ser estudiantes? Sí. ¿Qué te vende a Montehermoso? Sí. ¿Tenemos acá a Betriz Montehermosenius? ¿Qué es la hora? ¿La tenés que venir a la cámara? ¿Se gustó o no? ¿Se abra, se abra el limón? No, no la puedo tomar. La abrimos juntos. No, no, no. No, no, no. Es... Abra, abra, abra. El protector se da. Probá, la prueba. De cerca. Está apreciado. No, no, no. Pegá el tironcito. Ahí tiene. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? A Australia, a él y listo. Estamos con Claudia. Le montaremos alojada la boleta. Sí. Y va a decirnos si le gusta o no la crema. La crema bronceada. ¿Pero qué tarde? La pobreza. Ya, ya, la angustia. Es hermosa lo que pasa que es para hombres. Es hermosa lo que pasa que es para hombres. Es hermosa lo que pasa que es para hombres. Bueno, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Marita, ayúdanos. Yo soy muy tímido, soy muy tímido. No, 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 no. Que te acompañen de qué. De nuevo la pregunta. ¿Por qué elegimos a Montalmoso para volanear? No, no, no. Bueno, mi padre tiene... Hay tres posibilidades. Es uno que nos gusta a los departamentos. Pero que es... ¿Qué gusta a los chicos de acá? ¿Aquí se la echaste el burro por ahí? Sí, ahí es el robo. ¿Le parecen lindos los chicos? Ese, vení. Mira, mira. No, hay de todo. Hay para todos. Como gusta de todos, hay de todo. ¿Siempre es muy hermoso? No, 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 siempre no. Pero este que... ¿Cuánto tiempo se quiera? Y ese... Ese verano me lo viste todo enero. ¿Para qué le gusta el bando hermoso? La playa. La playa. Bueno, pero... Es una clave. ¿Qué tipo yo me tengo? Es un empático. ¿Espático como yo? Sí. ¿Espático? Delicado. Amable. Dulce. Acá estoy. ¿O está afuera? No, 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 no. Ah, ya. No, no, no. ¿Qué pasa? Es el cable que salió. No, no, no. Mirá, pero no lo ven. Al viernes al viernes. Al viernes. Al viernes al viernes. No, no puedo no ver. Esa que no sale. Volte de frente. Qué linda dictadura. ¿Por esto, Don Tolón? ¿Por qué? Sí, Cecilia. Es un reportaje de las chicas acá más ricas. Por eso te leccionamos. Gracias. Es que es grande. Es elegido. Es elegido. Es elegido. Es elegido. Nos puede decir tu nombre y tu edad, tu estado civil. Ana, Vivienda, Anastasia, María de los Dolores. ¿Qué edad? Tengo 53 años. Mi medias son 100, 104 y 108. ¿A qué en el nació va? Levanta tu. ¿De qué estás grabando? Mirá, estamos a ver, vení, digo. Vení, digo. ¿Qué parece este flaco? ¿Es el hombre de mi vida? Es el hombre de mi vida. Bueno, si no te gusta, te podemos dar el otro. El chiquito, el doble o el triple. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Tres, tres, ¿viste? En caso de que te gusta, el otro soy yo. Total, todo es que de familia. Bueno, un besito para la cama. Más mal, que encima pretende... Un poquito para... Una encuesta de Montahermoso, para pasar el cable. Este, ¿por qué hicimos Montahermoso? Unión, por todo, ¿qué es acá Montahermoso? Gracias a toda mi familia. Es una pregunta. ¿Tú opinás que acá Montahermoso? Festejando el cumpleaños de San Díaz. Venga, Totó, por favor, pase al frente. Así que sea, así que sea. Sí, venga, Totó, Totó. En realidad, yo no sé qué decir porque hoy estoy muy emocionado. No sé, yo quiero festejarlo junto a un gran amigo que es él. Es un... Él es un muy buen chico, amigo mío. Y ahí está el nabo del padre que no lo quiero ni traer. Y en realidad yo me... ¡Una, para la tele! Es para la tele, pero portate bien. Entonces, no sé, yo quería una... Estamos junto a Silvina. Por seriedad, por favor. Por supuesto. ¿Estás? ¿Estás filmando? Sí. Junto a Silvina. Una de las chicas que tienen en Casa Blanca. Este... ¿Vos sos tímida? Yo no. Para nada. No, no. Me hicieron la fama nomás. A la fama. Bueno, entonces queremos que haga... No, no, por favor, no moleste la cámara. Queremos que haga... Por favor, queremos que haga a la cámara una colores. O sea que no es tímida. No, no, no. Uy, está no fue el micrófono. Mi esposo se pone celoso. ¿Pero entonces no puede hacer una colores a la cámara? No, no, porque... Pregúntenle a él. ¿Qué quiere ya? ¿Usted sabe que fue celoso? Bastante. Lista. ¿Qué? ¿No es una peleja un poco despareja? ¿Te interesa? No, no, para nada. Ah, entonces no te metas. A ver. Vamos acercando... A ver, chicas que están en... En el mar. Una se llama Analia. Son bahienses. Huyen. Huyen de favoritas. Saben, saben que nos acercamos. No con buenas intenciones. No con buenas intenciones. Pssst. Salen tímidas, es peor. Ah, un reportaje nada más. Bueno, se alejan porque... Le tienen miedo a la cámara. Sí, tienen miedo. Bueno. Con este grupo de chicas. Vamos a ver qué nos dicen. Y se animan a hablar desde las cámaras. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Nepomucena. ¿De dónde es? Yo de Villanocito. Ah, Policia de Buenos Aires. Sí. No, no sé, va. ¿Cómo no sabes? No sé, no sé. Soy medio ignorante, ¿eh? Por favor. Este... Esta chica tiene un complejo. Me ha dicho. Así que... Guarda lo que filma, señor camarógrafo. ¿Complejo? Tiene dos complejos. ¿Cuáles son sus dos complejos que tienen? No sé, no están a la vista. Que el público pide. No. Bueno, Ana. ¿Cómo es... ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Mariana. Mariana. ¿De dónde viene? Filosofía. Barata. ¿De dónde vengo? De Córdoba. Esto es un aspecto. Por haberte prestado el reportaje... ¿Por qué elegiste... No, 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 no. Yo no, pero nada. ¿Por qué elegiste Montehermoso para tus vacaciones? No acepto regalos yo. ¿De ahorita no terminé? Bueno. ¿Por qué elegiste Montehermoso para tus vacaciones? Porque es el lugar paradisíaco de todo el mundo. El más paradisíaco, el mejor. ¿No pensás que le faltaba que Montehermoso? Por ejemplo, yo ya te lo dije. Una playa nudista es fundamental. Aurelia. ¿Qué? Una playa nudista. Sí, le faltaría, ¿no? ¿Sí, no? ¿Qué le falta? Nosotros pensamos a instalarla después del Camino Americano. Si querés prenderte a la idea... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Voy a hacer la primera. Bueno, te vamos a invitar cordialmente para la inauguración del Camino de hoy. Perfecto. ¿Cuándo es? ¿Cuándo la van a inaugurar el año que viene? En diez días. Ah, en diez días. Ya en febrero. No, no se va a llamar, para allá. La calentura. ¡Búrales! A ver, el regalito. A ver. No, el regalito no. No, no, no. Primero vamos a encontrar la crema. El regalito. Esta es la promoción de la crema. La promoción de la crema inglés. Proveciadora. Ya lo conozco. Yo no voy a abrir el regalito. Ah, bueno. ¿Sabés? ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Me lo contaron. Bueno. Bueno, no, tal el regalito es el regalo, en serio. A Carolina. ¿En serio? A Carolina. A Caro, a Caro. Caro, Caro. ¿Caro? Flipa. Flipa. Tiene una linda sonrisa, tiene. No, yo no tengo dos buenas razones. Bueno, pero no importa. Igualmente, tiene otras razones para estar acá un termoso mostrando su físico. ¿Qué sientes desde el momento tan importante de su vida que va a salir por televisión? Sí, mucha emoción, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Montahermoso? Y... La playa. La playa. Bueno, sos muy original, está claro. Sos muy, muy original. ¿Qué tipo de hombre te gusta? Altos. Ah, como yo. Así. ¿Dimensiones? No. Me gusta más la parte de Inca. ¿Dimension desconocida? Bueno. Te decía muchas gracias. Primero te voy a hacer un obsequio. Que después... ¿Qué? Ya. No, no, no. Te voy a hacer un obsequio. No, no, no. No, no.